Música Estamos de vuelta con Sebastián Danoso, actual presidente de CEUSACH conversando sobre lo que va a ser el año 2012 para el movimiento estudiantil En relación a eso, ¿cómo ves tú las cuestiones más principales del año de este año, 2012? Es recuperar un poco los temas que habíamos dejado de lado el año pasado en el tema de educación que son hablar de la gratuidad en el sistema público, hablar del lucro, hablar de la democratización y hablar del acceso y así también se desprende el sistema en general, dar un paso sustancial en lo que es la transformación del sistema educacional porque ahí también abarca no solamente el sistema universitario sino que el sistema escolar, preescolar Hoy día tenemos proyectos de ley que van netamente a la forma, no buscan ningún cambio estructural Entonces eso, por ejemplo lo que es el CAE, lo que es la ley de, o sea la superintendencia como está siendo tratada, no trata ningún tema, el tema del lucro que está siendo casi muy técnico o sea no busca definir algo mucho más transversal respecto a las instituciones que generan esto Ahí tenemos esos tres temas que se están tratando hoy en día en el Congreso, claro en el Parlamento que no van a un cambio de fondo Ya, pero ustedes van a buscar presentar indicaciones a partir de determinados parlamentarios o van a fijar posición o van a ir a las audiencias públicas, ¿cómo lo van a hacer? Mira, aún estamos en discusión eso, no se ha definido totalmente, pero sí, bueno, vamos por rechazar lo que sea lo que no vaya al cambio de fondo, al cambio estructural y bueno, vamos también a ir a interpelar las instancias públicas, por lo menos eso ya está un poco, está más consensuado Ahora el otro tema hay que seguir discutiéndolo, o sea, si vamos a presentar, porque tampoco queremos generar la contradicción o sea, uno busca un cambio estructural y de repente le dice no, con aval, pero genere esto también Claro Entonces, no queremos avalar eso Pero hay que generar una discusión porque si termina aprobándose, bueno, termina, nos damos cuenta un poco que va por ese camino de que va a pasar sí o sí, bueno, algo tendremos que hacer, tampoco nos vamos a quedar callados como lo que pasó con el presupuesto que ahí no se pudo tener mayor incidencia, la idea era tenerla ¿Qué rol le ves a Confech? Hay un congreso ahora, entiendo Hay una idea como de reestructurarlo o de darle mayor sustancia, dotarlo de estatuto para ver la toma de decisiones, un poco en relación a lo que conversábamos delante de modo que sea un actor más, entiendo, más sustantivo, más potente ¿Cómo va eso? Eso, bueno, ahora está en la etapa inicial Algo que se haya definido pronto por lo, como tú dices, lo sustantivo que es tener un Confech más representativo, más democrático Son líneas que hay que empezar a definir Pero el tema no es menor, por lo tanto, obviamente sabemos que nos va a dar para un plazo prolongado quizás, hay una discusión que hay que dar Pero lo bueno es que se está haciendo Entendiendo la participación que tiene que tener el Confech, no solo dentro de los estudiantes sino que dentro de la sociedad se toma esta vía que es muy buena desde mi percepción Ahora, eso significa también, porque también se puso en discusión ahí Ahí era un presidente, un voto, un poco eso era la constitución ¿Se va también a trabajar sobre proporcionalidad dependiendo del número de alumnos de cada universidad? ¿O mantenemos esta...? Mira, se tiene que discutir de todo, por eso te decía que es probable que no demore Se pone en discusión todo Claro, se pone en discusión todo ¿Cuál es tu opinión en el respecto? Hay que tratarlo, es un tema que dentro de la misma universidad también tenemos nuestras posturas Nosotros vamos a generar, la idea es generar un progreso Son de las universidades grandes Claro, obviamente Entonces, ahí nosotros tenemos que generar una postura pero obviamente es un tema que tratar Ahora, yo plantearme, me gustaría mejor escuchar cuál es la opinión contraria a una universidad más pequeña quizás porque aquí tenemos dos temas, de la cantidad de estudiantes pero también tenemos el tema de las realidades Entonces, son temas no menores, cada uno por sí Entonces, decir, ya mejor nosotros vamos como USACH por el tema de la cantidad no es bueno, porque por eso les decía, en la internet de los USACH también tenemos lo mismo con el tema de votación Tenemos carreras grandes y carreras chicas y valen todas igual Entonces, claro, siempre se confronta el tema de que, bueno, ¿qué vemos? ¿La cantidad o lo que es la realidad de cada carrera? Eso es la constitución del Consejo de Centro de Alumnos, me imagino, ¿no? Es la misma discusión que se va a dar Por lo tanto, ahí nos va a dar base un poco Tenemos ya trabajado el tema, o sea, por lo menos tenemos la experiencia para generar una discusión mucho más amplia y es bueno tenerla en los USACH para después ir a plantear en el CONFECH Bueno, además en el CONFECH se ha avanzado sobre un tipo de representatividad bastante interesante que no tiene que ver con la universidad propiamente sino la experiencia de la Federación Mapuche de Estudiantes, por ejemplo que está representando una etnia, una identidad cultural que le ha puesto a la discusión, me parece, cuestiones bastante sustantivas en términos de una noción de interculturalidad para la educación superior, etc. Son temas que hoy día están en debate nacional No es discutible el aporte que ha sido la FEMAE dentro del CONFECH dentro de lo que ha sido la discusión de un proyecto educacional La primera forma de representación que no tiene la que ver con la tradicional Claro, es distinta a la tradicional, pero eso nos da pie para generar una discusión más amplia De hecho esos temas, probablemente si no habría estado la FEMAE quizás se habrían restado de la discusión Entonces bueno, tenerlo hoy en día Por eso es que, bueno, esta discusión va a dar para mucho Ya, ¿y el congreso lo hacen ahora? ¿Durante vacaciones? No, es un congreso que ahora se empieza a definir en líneas más que nada técnicas De cómo se va a gestar, pero es durante el año Porque necesitamos una discusión que se vaya trasladando a la universidad Y vaya una retroalimentación entre universidad y CONFECH En la interna de la universidad y el CONFECH ¿Cómo debiéramos imaginarnos a este movimiento estudiantil en acción durante el 2012? Con marchas, con performances callejeras O sea, reeditando esta ocupación tan imaginativa, tan creativa del espacio público O generando más propuestas, armando como un debate más Armando o construyendo una masa crítica o construyendo mayoría ¿Cómo lo vamos a ver? Yo creo que lo vamos a ver de todas las... O sea, yo creo que tenemos que imaginarlo Y la propuesta de la mayoría de las federaciones O sea, yo creo que de todas en realidad Imaginarlo de toda esa forma Primero no descartamos ninguna forma de movilizarnos Porque tenemos que plantearla en función del objetivo que vamos a tener No descartar ninguna Pero sí entendemos que hay cosas que ya provocaron mucho impacto Por lo tanto quizás hay que retomarlas Formas que fueron más beneficiosas que otras Pero a lo que no está nombrado que tú has comentado Es también agregar que la acción también se va a ver por la unidad con los otros sectores Planteamos que este año va a ser mucho más potente en eso O sea, cómo nos vinculamos con la sociedad en sí Con los actores sociales, con los gremios Con los trabajadores, la salud, etc. Con distintos... Comparte el tejido social, lidiar con todo Pero para empezar a potenciarlo y generar una articulación mayor Un poder mucho más de la gente en sí No tan solo de, por ejemplo, de los estudiantes que nosotros marchábamos, invitábamos No, de algo mucho más transversal Ya O sea, modificando programas, demandas, etc. Claro Eso es por lo menos lo que se busca hacer este año, ese trabajo Bueno, sobre el tema de... Durante el año se vio muy diverso el tema del apoyo Yo creo que hay opiniones compartidas Algunos dicen, sí, no apoyaron En algunas facultades quizás se vio más el apoyo, otras menos Habían pronunciamientos Pero es muy dividido También a veces pasa esa división de opinión Respecto a... Nos acompañaron o no Por la concepción que tienen algunos Respecto a cómo había que llevar la educación O sea, cuál era el proyecto De repente teníamos muchos encontrones con el rectoría Respecto a la opinión O sea, con Solési Respecto a su opinión de cómo tenía que ser la educación Y nosotros teníamos otra Entonces eso también hace ver que Quizás no hay al apoyo O quizás lo está, pero muy condicionado Así que eso es muy variado dentro de la universidad Ahora, sobre el tema del desgaste Bueno, hay que reconocer que hay un desgaste O sea, hay un desgaste porque fueron siete meses de movilización Pero más que nada pasa por Por un poco de El lamento de sentir que nos movilizamos siete meses Y no concretamos nada O sea, no tenemos hoy en día nada Ningún beneficio concreto respecto a lo que nos movilizamos En Los H A diferencia de muchas universidades Está todo junto O sea, es un campus único Sí Por lo tanto El paro se vive de otra forma O sea, nos vamos todos a paro O sea, ninguno Por lo tanto Eso fue lo que pasó O sea, tuvimos siete meses en paro como universidad Y el que se podría decir el desgaste Es como transversal Ahora, la concientización Lo mismo O sea, también es transversal Por lo tanto, el estudiante Lo sabe que Que esto no queda acá Que la movilización tiene que continuar Pero que hay que darle otro giro A lo que es el movimiento Diversificar sus formas O sea, uno es sobre la forma O sea, uno es sobre la forma Pero también sobre la estrategia Para poder concretar Bueno, otro de los puntos que tuvo bastante discusión y debate Demasiado quizás Fue el uso de la violencia O la expresión violenta Durante la manifestación pública Tanto que las autoridades de gobierno Han puesto una ley Para reformar O para modificar La actual legislación Sobre orden público ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque hubo ahí también Diferentes posiciones Al interior del propio movimiento estudiantil Claro El problema acá es que tenemos Un tema que está siendo tratado En su consecuencia Es un problema propiamente tal O sea, cuando hablamos De que hay violencia Uno entiende que hay un problema latente Que genera este disgusto Que muchos estudiantes Pase a generar otro tipo de manifestación Un tipo de manifestación mucho más violenta Por lo menos en mi postura personal lo entiendo Ahora, en compartirlo o no Por lo menos yo No comparto mucho esa vida Pero sí entiendo que En algún momento En la misma movilización del año pasado Nos vimos ya encerrados a manos O sea, no había O sea, estaban por todos lados Diciéndonos no, no, no Y finalmente cuando había una protesta Mucho más violenta Como que se hacía caso de algo O sea, tenemos el ejemplo claro Para el paro de dos días Que se generó Donde ahí se genera toda una presión Y también la violencia Como que de cierta manera Por toda esa presión que se generó Por lo tanto Es la consecuencia La que de repente se está abordando Y es lo que no nos gusta a nosotros Tenemos que ir al problema de fondo Tratar las problemáticas que hay De acuerdo al tema de educación Y no quedarnos con Con esta pelea chica De cierta manera De que Bueno, que ustedes son violentos Que generan violencia Que Que no se manifiestan Así Allá ¿Tú echaste de menos Un discurso más claro De parte de los Que eran los Los dirigentes estudiantiles Durante el movimiento 2011 De repudio al uso de la violencia? Yo creo que no está consensuado Eso no tiene consenso Ni al interior de la violencia Aún hay que conversarlo Para generar quizá un consenso Pero si me pregunta a mí Yo el año pasado Bueno, era dirigente En mi carrera solamente Pero yo creo que es un tema Que no está consensuado Por lo tanto Obviamente ahí Tampoco hay un planteamiento Muy claro No lo va a haber Ya Un tema que se tiene que discutir Pero tampoco O sea Por sobre todo de hecho Es que se está dando auge Y entendemos que La prensa El gobierno mismo Le da auge A un tema que es Consecuencia de otras problemáticas Entonces tampoco En un momento La confección Quiere pararse a discutir Solamente ese tema Porque no es lo que No es el problema de fondo El problema de fondo otro Pero en lo puntual Claro Yo creo que hay que Ver si se puede generar Un consenso Respecto a esto Oye Sebastián Y en lo personal ¿Cómo enfrentas tú El desafío De una exposición pública Que probablemente Haya bastante expectativa La hay Respecto de la renovación De dirigentes Hombres y mujeres En casi todas Las federaciones estudiantiles Después de un liderazgo Fuerte Como el que fue Como el que Representó Camilo Ballestero Un tema que se ha planteado O que me han planteado Hasta mis amigos ¿Cómo se viene esto? Yo siempre lo digo De esta manera Nosotros tenemos Que buscar acá Un objetivo Tenemos un programa Tenemos que ser representativos De nuestra universidad Y generar el cambio Por lo tanto Claro Hay un tema Que juega Respecto al posicionamiento De la universidad Pero de la universidad De los estudiantes Del movimiento Pero que Ojalá quede ahí O sea Ojalá que O por lo menos Que la mayoría Quede con ese sentimiento Porque creo que Sí afecta mucho Cuando se vuelve Muy personalista Este tema Cuando se vuelve Muy de No, que eres tú Sastiano Que fue Camila Que fue Giorgio Yo creo que hay esto mismo Bueno Lo que Por lo menos Escuchaba Giorgio También A ellos les molesta Mucho de repente Decir Que el movimiento Es de ellos Entonces Ojalá que por las acciones Que tengamos Como universidad Como federación Como movimiento Eso quede Expresado En que fue del movimiento Que fueron de todos los estudiantes Porque por lo menos Nosotros en la interna En los SACH Consideramos que la federación Es de todos los estudiantes Entonces Bajo esa percepción La idea es que sea Representativo De los estudiantes Y que no se Enfatice En un nombre Obviamente Hay expectación Respecto a Cierto manejo Yo espero ser representante Muy fiel De mis compañeros Eso es lo que vamos a trabajar Y en base a eso Generar Que finalmente La evaluación final Sea esa O sea positiva Pero respecto a eso Principalmente Y en la oposición nacional Ojalá que el movimiento Sea suficientemente fuerte Y que vaya concretando cosas Para que esa percepción También quede en eso Y no sea tanto De las personas Que lograron hacer esto Como personas Que vaya mucho más allá Ok Gracias Sebastián Ya de nada Gracias a ti Éxito en tu gestión Como a la cabeza De Pedro Sánchez Muchas gracias Hasta aquí la edición De esta semana De Contrapunto Gracias por ver el video Gracias por ver el video